Chuck Norris, el rey de la patada giratoria. Joe Lewis, para la prensa especializada, el chico de oro de las artes marciales. Ambos, con sus aportes, marcaron época. Quienes contamos con cierta edad y llevamos décadas en las artes marciales, tenemos claro el espacio ganado tanto por Chuck Norris como por Joe Lewis. Protagonistas de una época dorada, donde nacía el karate deportivo, supieron protagonizar duelos inolvidables. Hoy analizaremos uno de esos combates, considerado un clásico dentro del karate americano. Chuck Norris y Joe Lewis son dos artistas marciales muy conocidos en los Estados Unidos. Ambos provienen de diferentes estilos, enfrentándose en los torneos abiertos de los 60. Estrellas del denominado karate americano, con los años trascendieron sus actividades deportivas. Bruce Lee ya no estaba. El negocio del cine buscaba nuevos héroes. Norris y Lewis tuvieron su oportunidad. Mientras que Chuck logró ser figura del cine de serie B, máxima estrella de la productora Canon, Joe Lewis fracasó en el intento. Con gran presupuesto, Jaguar Leaves fue su primera oportunidad. Lo rodearon de grandes estrellas de la época. Se lo vende incluso como la respuesta americana al dragón. Se vendió el film a Nasia con mucha publicidad, pero fue un enorme fracaso. Su otro intento fue Force 5, junto a varias estrellas del cine de artes marciales. Tampoco logró el estrellato. Sí, tuvo una pequeña revancha. El personaje de Mike Barnes, el oponente de Miguel Laruso en Karate Kid 3, está basado en su época de competidor. Ahora, volviendo al tema del enfrentamiento, primero es necesario un poco de contexto. Culminaba la Segunda Guerra Mundial. Japón se rendía, y el 2 de septiembre de 1945, lo oficializaban en un escrito. El General MacArthur, lo primero que hizo entre los nativos, fue prohibir toda costumbre que hiciera que se levantaran en armas. Por ejemplo, las artes marciales. La introducción del Karate en Estados Unidos fue a través del General Lemay y del Programa Comando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea. El General Lemay, que había planeado los ataques aéreos contra el continente japonés durante la Segunda Guerra, sabía que los grupos de bombarderos en Europa habían sufrido más bajas en combate que el cuerpo de Marines en el Pacífico. Entonces, nombró Emilio Bruno, quinto dan de judo, para organizar un programa a la altura de la necesidad. Bruno ideó un plan de entrenamiento donde los soldados podrían ver Aikido, Judo, Karate y Taiho Jutsu. Esto último exclusivo para la policía militar. Música 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 Se abrieron bases en Japón, Okinawa y Corea. Los estudiantes entrenaban 8 horas al día, 5 días a la semana. Al regresar a los Estados Unidos, eran asignados a las distintas bases como instructores de combate. Muchos de ellos, incluso, abrieron al público sus propios dojos. Música Por el lado de los japonés, ese les permitió volver al entrenamiento. Gigo Funakoshi, hijo de Gichin Funakoshi, el padre del Karate Shotokan, era socio de Bruno en el programa. Tenía claro que si todo salía bien, el paso a Estados Unidos del Karate era seguro. Música Sabía que se venía un negocio impresionante. Música Pero eso te lo voy a contar en otro video. Es muy interesante. Música Joe Louis entrenó Karate Yorin Ryu con Eiso Shimabukuro, Shinzaku Kinjo y Seiko Uyata mientras estaba destinado en 1964 en Okinawa. Música Por su lado, Chuck Norris provenía de las artes marciales coreanas. Fue enviado a Corea del Sur en 1958 cuando comenzó a aprender Tang Soo Do. Música Entre los americanos, el término Karate era conocido, pero no comprendían que existían estilos y escuelas en otros países, no solo en Japón. Música Por lo que era común para los chinos y coreanos denominar a sus artes como Karate chino o coreano según el caso para publicitar sus escuelas. Música En 1949 se fundó la Asociación Japonesa de Karate, liderada por un alumno del maestro, Masatoshi Nakayama. Música La JKA realizó entonces los primeros campeonatos de Karate en Japón. Música 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 Todo el quien es quien de Estados Unidos tomaba parte de estos torneos abiertos, siendo Robert Trías y Ed Parker los principales patrocinadores de los mismos. Música 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 Para el maestro Cho no sería incluso un torneo más. Defensor del karate de la costa este, quería demostrar que el karate de la zona era mejor que su contraparte de la costa oeste. En ese tiempo existía una enorme rivalidad entre competidores que se acrecentó cuando en 1968 nacen los campeonatos por equipos. Eso mejor te lo voy a contar en otro capítulo. Chuck Norris, Joe Lewis, Skipper Mullins, John Engle, Julio Lasalle, Hal Hanschall, Thomas Lapuppet, Ray Martin, Allen Steen y Leon Wallace fueron quienes tuvieron el honor de tomar parte de un evento considerado en la historia del karate americano como histórico. Por su lado Norris y Lewis corrían como favoritos y te cuento por qué. El primero a la fecha era tercer dan de Tang Soo Do y primero de taekwondo. Por sus logros deportivos, carisma y caballerosidad deportiva era una estrella establecida. El segundo en 1966 fue su aparición deportiva y había llamado la atención por sus grandes éxitos, malos modales y por sus fuertes declaraciones en los medios de prensa al estilo Mohamed Ali. El público lo consideraba un bocón a callar. De los diez atletas, seis eran estilistas de artes coreanas en la época quienes más títulos acaparaban, dos de karate japonés y el resto kinahwense. Las artes chinas estaban en tiempos de inicio. Todo estaba dado entonces para hacer una velada de alto vuelo técnico. El reglamento fue el conocido hoy día como round robin. Es una forma de competición en la que todos los contendientes se enfrentan entre ellos. La suma de puntos final determina quiénes son los ganadores. La diferencia del reglamento original es que en lugar de dos minutos se irían a saltos de tres. Iniciaron la velada Thomas Lapuppet frente a Skipper Mullins, dos atletas duros y experimentados que tenían formación de karate coreano. El combate fue muy ofensivo. La segunda contienda, la más esperada, el encuentro Chuck Norris-Joe Lewis. Norris de tamaño mediano. Lewis, karateka alto y fuerte. Ambos estudiaron lucha libre. Joe especializado en greco-romana, mientras que Norris cinturón marrón de judo. El estudio de Norris era el típico coreano, rápido y agresivo, con gran dependencia de las técnicas de piernas. Lewis, mejor conocido por su patada lateral, contaba con numerosas variaciones y las usaba durante el transcurso de cada encuentro. A pesar del nivel de ambos protagonistas, su pelea fue con mucha cautela. Ambos se conocían y habían practicado entre sí en el dojo de Norris. El resultado fue el encuentro con menor puntuación de la noche. Lewis anotó primero con una patada lateral fuerte como una bala de cañón. Los siguientes dos minutos los jugó con facilidad. Lewis con muy buen trabajo de defensivo, sus movimientos de bloqueo fueron muy rápidos. Abandonó su estilo habitual de agresivo y pareció contento de confiar más en su defensa para superar el resto de la pelea. Para Norris el encuentro se redujo a intentar atrapar al esquivo estilista de Okinawa. Sin suerte, Chuck lanzó una técnica tras otra a Lewis. Solo logró dos veces hacerlo retroceder y sacarlo del área de juego deteniendo el reloj. Voy a sentar a Lewis. Con el tiempo casi agotado, Luis cometió un error, uno de los pocos que iba a cometer en toda la noche. Al regresar a la superficie de juego, Luis pareció olvidarse de sí mismo por un segundo, camino con indiferencia hacia la área de juego con su guardia baja, y para un hombre con la velocidad de Norris, un instante es todo lo que necesita. Vio la apertura y le asestó una patada giratoria a la cara de Joe Luis. Luis, una fracción de segundo tarde, movió su hombro para tratar de bloquear a la patada que vino a venir, pero sin suerte. El árbitro Peter Urban señaló que la patada había conectado y la dio válida por medio punto, mientras Luis lo miraba en desacuerdo con la decisión. Chuck Norris fue el vencedor. A continuación, el campeonato continuó su curso. Al final de la bailada, ambos contendientes fueron quienes más habían destacado. Después de unos minutos, el organizador, el maestro Henry Cho anunció los totales. 27 y medio para Norris, 25 y medio para Lewis. Chuck Norris ganó el gran torneo y entró en la historia del karate deportivo. Los aplausos del público demostraron que había sido una decisión de acuerdo entre todos. Chau. 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 Chau.